Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece. Perdiendo esos tiempos sigue, sabiendo que no me pertenece. Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la disco, pero cuando le suben la nota, siempre vuelve a mí. Me dice vida mía, no sé que tengo que darte para todo. Es locura, tú me locura, baby, pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura. Tú eres pura, baby, pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura. Una locura, me encanta cuando no se moja la cura. Antes de llegar con la foto me tortura, se vuelve loca, siempre aprieto la cintura y es mi baby. Que pasa toda la noche apretadita conmigo, nadie sospecha porque ni por las redes la sigo. Solo somos amigos, como BK Shakira. Yo mi cama la cuido, mi baby. Que pasa toda la noche apretadita conmigo, nadie sospecha porque ni por las redes la sigo. Solo somos amigos, como BK Shakira. Yo en mi cama he la comida, mi baby Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener fin Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener fin Lo nuestro es una locura Se me metió en tu mano, cerca de ver a ti Con una foto tuya atrevida que me llega a ver No estima el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que lo quitaba Tú mi mamita, te lo nuestro es una eternidad Porque de por tanto no te enfrentas con fatality Tener cinco letras, soy quien te penetra Colones cuando tú lo haces high quality Te pones insanity, más de esto es una ability En privacidad nosotros tenemos tu reality Hace con tu vida lo que quiere y yo lo permití Pero tú me llamo, yo te llamo y ya caemos ahí Nena, ¿cuál es tu propósito? Que vea tus videos, ¿cómo está el expósito? Me tiene bien loquito, no entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, ¿cuál es el dilema? Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas, pero si vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas, pero si vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú me locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú me locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Dami Breaks Dami Breaks